No es una boquilla original las boquillas originales aquí están es diferente la forma donde estoy aquí es completamente más chica y la punta también aparte del grosor y lo que les había comentado es que cuando quieren usar el push lógicamente no le va a quedar porque se cae no le no le funciona vamos a tener que calibrarla manualmente esto es una boquilla de 0.8 bastante sucia ni siquiera la limpie y la que trae es de 0.4 apago bajo vuelvo a prender precalentado me vas a decir vas a quitar la boquilla y no el filamento sí pero la boquilla tiene filamento por dentro ahí está el filamento así que necesitamos calentarla para no romper el filamento dentro y romper otras cosas ahorita que termine de calentar sigo no 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 mientras seguimos, ya está a 219 prendemos la luz para alcanzar a ver mejor pinza lógicamente no lo vayan a tocar porque está a 219 grados como ven el filamento sale completamente derretido ahora viene lo bueno sin quemarse los dedos creo que lo logré pero no quiero cantar victoria antes de... y ya iba calentándose seguimos manteniendo caliente el esclusor porque si no a la hora de apretar porque si no a la hora de apretar no va a quedar bien ahora lo que sigue, como que cambiamos la boquilla y agua porque sigue caliente ahí está, esa es la boquilla que estaba, esa es la otra no tiene la misma distancia, o sea no están igual de largas vamos a menú nivel bueno, menú número 2, nivel y le picamos está trabada la máquina apagamos, volvemos a prender segundo nivel y le picamos álbum y no funciona ahí va ahí va ahí va los Ner ya bajo ya no sé que tanto bajo bajo alcanzo a ver la verdad si está pegando o no, agarramos la hoja de la net, como ven aquí ya la rompí por andar haciendo esto y tiene demasiado espacio, vamos a volarle media vuelta, media vuelta, media vuelta, media vuelta, media vuelta. Ahí ya está raspando, ahora le pique al 1, creo que le pique 2 veces, ahí está, a ver, ahí está más o menos raspando perfectamente, ahí está, muy bien, raspando perfectamente, esto es demasiado, ahí está bien, listo, home va para arriba, y esto, cambio de boquilla en menos de 10 minutos, ya se me cayó la herramienta, pero bueno, ahí se va a nivelar, listo, ya se nivelo. La otra cosa muy importante, cuando cambian de boquilla, se regresa en el menú del medio, CH, y ahorita ya no tengo filamento, pero vamos a intentarlo de todos modos, vamos a intentarlo de todos modos, apague y se fue la recalentada, apenas va a calentar, ni modo, hay que esperarnos tantito, no lo hagan en casa, no empiecen a estar enfadando, yo sé que taparle la abanica no es bueno, pero como que está a baja temperatura, todavía no hay tanta bronca, pero ahí va subiendo en chinga, empiezan a criticar, 3, 2, 1, siempre 50, no importa, pero siempre a la máxima velocidad, para que salga disparado lo más rápido posible. Esa es una sobra de un carrete, y aunque la desperdicia no me interesa, ahí como pueden ver, la boquilla está bastante gruesa, y el filamento, por lógica, también está grueso, no te digo que entre y sale del mismo tamaño, pero poco falta. Cuando usen boquillas de estas, aumenten la temperatura de unos 5 o 10 grados, porque como que pasa más rápido, necesita más temperatura. Ya hay mucho por hoy, listo. Ahí está calibrado, apagamos, y es todo.